Esta semana en Pur de Patos, el foco con Gil vuelve de su luna de miel dispuesto a sacar el Jorge que lleva adentro. Y en la cuarta fila, una guapa de canta, el Consejo Mundial nos hace una hurraca rana. Un Tx8 nos revela que Ciudad Peluche sí existe y hasta tiene un récord Guinness. Una señora nos presume que su hijo es el más guapo del teatro. No mames, señora. ¿Y saben quién volvió? ¡Olello! Y en la logia. Un Alexintec que le encanta que le saque lo divertido. Y esta mamada que nos mandó Venezuela. ¡Ya basta Maduro! Todo esto y mucho más en el canal del Boy de Mango. ¡Bienvenidos, buenas noches! Está apagado tu micrófono, tío Robert. Siempre te la aplico. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué publicación? Yo que había dicho, ¿volví el cojo banda para que te vitorearan? ¡Sí, volví! ¡Ya regresé! Me fui. Me fui de luna de miel. No, no la pasamos chido con Rich y con Alex Fernández, cojito. Estuvo bien. Tu sueño, traer pinches blancos. ¿Por qué no trajiste un prieto? A ver, trajiste. Ay, no vengo yo y luego, luego Rich y Alex. ¿Por qué no trajiste ahí un moreno ahí? Sí, Iván Mendoza. Lalo, Elisa Rarás. Queríamos alguien que vendiera boletos, güey. Sí venden. Sí venden también. ¿Quién es fan de Se Me Subió El Muerto por ahí? Unos cinco, seis también. Vea, seis. Y todos morenos. Oye, hasta su puta madre, güey. Sí. Eso quiere decir que la gente sí te quiere, güey. No es como de, ay, hoy no va Rich, hoy no va Alex, no voy. Mira, y llenaron, cabrón. Muchas gracias. Sí, sí les caigo medio bien. Eso es lo bonito. Estoy muy contento con la gente. Lo que sí es que vi perder mucho a mi selección mexicana, güey. En estos días. No vale verga la selección, ¿va, tío Robert? No vale verga, güey. ¿No estás triste? No. No, no. O sea, y debería, güey, porque no es por presumirles, pero mañana me voy a Argentina, Ecuador, a ver jugar a Missy en Houston. Ay, perro. Yo ni quería venir hoy aquí, pero dije, bueno. Pero, pude haber ido a ver una Argentina-México si estos pinches estúpidos le hubieran metido un puto gol a Ecuador o un puto gol a Venezuela. Pero como no pueden meter un puto gol y un puto gol es lo que busca ese pinche puto deporte. Oye, no puedes decir tanto esa palabra, güey. ¿Por qué no, pinche puto? Aunque pensándolo bien, sí era mejor cuando metían travestis, ¿sabes? O sea, sí jugaban más chingón. Cuando metían transexuales a las concentraciones. Sí, güey. Que se cojan a quien quieran, pero que metan goles, ¿no? A lo mejor ya les falla la práctica así de, ay, ¿cómo meto esto? A lo mejor... Ay, ya me acordé ayer con el trans. Es que cuando coges con un trans que escareas, ¿no? O sea, todavía te puedes echar un partidito antes. Sí, exacto. Coges y dices, ¿cómo te sientes? Sí. Un partidito y así. Unas dominadas. Unas dominadas. Unas dominadas, Yamilet. Órale, pues. Con sus huevos del trans así. Órale, cabrón. Ponte ahí. Oye, hay un niño por ahí. Vi un niño y yo hablando ahí de cosas de trans. Niño. Partido ambulante. Niño, antes los jugadores de la selección metían trans. Dice el niño, ¿no? No, pues yo no sé. A ver, hay micrófono para el niño. Pásale el micrófono al niño. Pásale el tuyo, güey. Por aquí, a ver. Pregúntale al niño si sabe que es un trans. No, no le voy a preguntar. Ya deben saber, güey. Sí, ya tienen que saber. Sí, desde niños ya pueden transicionar, ¿eh? A ver. Niño. Hola. ¿Qué? Oye, me escuincle. Respeta al señor. No porque lo ves así con su bastoncito y su pinche ciudadana de pu**o. Más hasta... Es el... Vendo bandaranga y tú me insultas, güey. Ah, sí. Bueno, niño, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis. Ay, qué tierno. ¿Y con quién vienes? Con mi tío y con mi papá y con mi mamá. Ay, qué bonito. Oye, ¿y sí ubicas que es un trans? No. ¿No? ¿Has visto señores que parecen señoras? No. ¿No? ¿Nunca has dicho a ese señor será señor o señora? Nunca has tenido... ¿Conoces a Wendy Guevara? Eh, sí. El que salió en la casa de los famosos. Ese. Digo, esa. Bueno. Esa. 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 Bueno. ¿Esa? Wendy Guevara. Ya, no expliques tanto. Nada más di que es una. Pues es una. Mira, Wendy Guevara. ¿Ganó o no ganó la casa de los famosos? Sí, ganó. ¿Ganó? Eso es lo importante. No de qué sexo nació. Lo importante es que ganó. Es una campeona o un campeón, whatever. No. ¿No significa gay? Más o menos. Es un poco más complejo, mijo. Antes creíamos eso también todos, pero no, ya. Explicaron. Cada uno tiene su letra LGBTTTIQ. ¿Sí ubicas más o menos, no? No. ¿No? ¿Tú a ver, no ves las vocales en...? No. Ahí viene la... Ahí viene la... Ahí viene la... Ahí viene la J. Ahí viene la J. Ahí viene la J. Ahí viene la J. Ahí viene la J y ahí viene la O, mírate. ¿Qué? Gracias por ese primer aplauso de este show. Se está poniendo... Sabroso. Ahí. Sí está cagado tener un programa que se llame la J y la O. No, quiero ser la J. Quiero ser la H. Oye, ¿cuál es tu papá? Él. ¿Puedes enfocarlo, por favor? ¿Autorizas que salga tu hijo en este video? ¿Sí? ¿Eso es que sí? ¿Puedes decirlo textualmente así? Sí. Eso. Qué chingón. ¿Autorizas que Wendy Guevara haya sido campeón de casa de los... ¿Autorizas? Pues que ese güey es azcárraga o qué chingados. Niño. ¿Autorizas? Sí. No, nada. ¿Cómo vas a la escuela? En el kinder todavía. Ah, ¿en el kinder? ¿Por qué reprobaste? Voy en tercero. Ah, ya vas en tercero, ya vas de salida. Oye, ¿y no dices groserías, verdad? No. ¿Nunca? No. ¿Y aquí podrías decir una, nada más para pur de patos? No, ¿no? ¿Ni una? ¿Ni una pinche grosería puedes decir? No. Di puto, di puto. No. Ándale. No. ¿Una grosería? Nada. No. Me gusta tu actitud, niño. Un aplauso para el niño que no dice groserías. A ver, cuarta fila, cuarta fila. ¿Por qué tenemos tres asientos vacíos en la cuarta fila? ¿Cómo te llamas, amiga? Verónica. Verónica, dime una cosa. ¿Mereces estar sentada en la cuarta fila? Sí. ¿Sí? ¿Sabes de qué va esta sección de la cuarta fila? No. No, bueno, pero ya dijiste. ¿Qué, no hacía las vocales todavía o qué? Explícale. ¿O tú tampoco sabes cómo va la cuarta fila? Las muchachas frondosas de la cuarta fila. Frondosas. ¿Y entonces? ¿Son los lugares que había? Ya la gente no quiere venir a la cuarta fila, ya. Se apena. ¿Tú cómo te llamas? Evelyn. Evelyn. Dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Hay un niño, no le enseñes a mentir. A ver. ¿Tú cómo te llamas? Carla. Carla, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso le... A ver, sí, 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 mereces. ¿Sí, segura? No, sí, sí. Ah, sí, sí, se ve, tío Robert, no alcanzo a ver. Sí, ahorita. ¿De veras no alcanzo a ver hasta allá? No. A ver. Hola, ¿cómo te llamas? Alison. Alison, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? Un poco, es trabajo honesto. Es trabajo honesto. Ah, es trabajo honesto. ¿Tú eres el novio? Sí. ¿Y qué tal? Muy honesto. Eso. Ya así rayando, así ya. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Valeria, mereces estar en la cuarta fila? Sí, ¿por qué no? Pues, ¿te contesto? ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Jocelyn, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. ¿Por qué hay gente en la cuarta fila que no sabe de qué es la cuarta fila? A ver, explícale, tío Robert. Mira, la cuarta fila se supone que está reservada para las mujeres que si de repente llega un huracán, ellas sienten primero el aire. ¿Cómo te llamas? Pau. Pau. ¿Me está en la cuarta fila Pau? No, Pau, no, no mereces, espere. Pero no pasa nada, pues mira. Tampoco el niño debería estar aquí, pero mira. ¿Cómo te llamas? Daphne. ¿Garfil? Claudia. ¿Cómo? Daphne. Ah, Daphne, entendí, Garfil. Y yo dije, ala, a ver. Este, ¿me está en la cuarta fila? A ver. Eso, en la cuarta fila. A ver. ¿Cómo te llamas? Elisa. ¿Elisa, me está en la cuarta fila? No sé, sí. ¿Tú qué dices? Súper sí. Súper sí. No la conozco, de hecho no vengo con ella. Pero me gustó. Hoy fue una buena cuarta fila. ¿Sí hubo buena pesca? Pesca no, o sea, simple y sencillamente para que el público sepa de lo que se trata. Oigan, este, estamos muy contentos porque hoy viene una señorita de Turquía. Ala. ¿Dónde estás, turca? La turca que la mía es, ¿cómo es? Es el burro. Hay una señorita que, bueno, eso entendí que es de Turquía, que me explicaron que ella es, este, showgirl. ¿Showgirl? ¿Dónde está? ¿Qué? Tío Robert, tus requerimientos de catering, ya la estás. Hasta nos escribió y todo. ¿A ti? O sea, nos etiquetó, o sea, luego, luego te da nervio. Ajá, sí, no, pues yo sí tengo miedo. Ay, acá estás, a ver. Yo sí tengo miedo. ¿Sí eres de Turquía? No. ¿Ah, eres mexicana? Vete, vamos a cotorrear, ven, pásale. Soy mexicana. Oye, a ver si hay alguna persona que venga de fueras. Sí, sí, sí. De Nesa. Ahorita ya no preguntes, cojón. ¿Tú? ¿De qué parte? De Chicago. Tengo una de Chicago, tío Robert. ¿Una de Chicago? Sí. Pásale, pásale. ¿Tú? ¿Ella de qué? ¿De dónde? De Austin, Texas. Mira, tenemos foráneas. Allá hay una de Austin, Texas, aquí hay una de Chicago. Sí, bueno, yo no fui con ella. Ah, ok. Siéntate, por favor. Ah, ya sé que viene de fuera. Sí. ¿Quieres más de fuera? Hola, hola. Hola, hola, pero soy mexicana. ¿Es porque yo vi algo en tu Instagram de Turquía o no sé qué chido? Yo creo que estás loco, tío Robert. Estoy pendejo. Sí. Igual y de Rusia, ¿no? Ah. Ah, cabroncita. ¿Quién? ¿Yo? Ah, chingay yo, ¿por qué? Niño, una rusa es una persona. Sí, no sé por qué yo vi. Dice, humana, enamorada de la psicología, el yoga y la danza. ¿Y de dónde sacaste Turquía, tú pinche loco? ¿Eh? ¿De dónde sacaste Turquía? No sé, güey, ya estás. Bueno, ya eres mexicana. Ajá. ¿Y qué es una showgirl? Una chica que se dedica al espectáculo. Ah, ok. Y dice, enfocada en el desarrollo personal. Pero ya no te desarrolles tanto. Sí, yo creo que ya te acabaste de desarrollar. Yo creo que sí, ¿eh? Un poquito, un poquito. Pero entonces, ¿qué espectáculo? Pero hay varios. O sea, yo también me dedico al espectáculo y no soy showgirl. Conocen la arena. Y no me duele la espalda. ¿Conocen la lucha libre? Sí. Ah, sí, sí. Trabajo en el consejo, orgullosamente, de la arena en México. Ah, ¿y tú eres de las que sale con el cartelito? Pues, está difícil que con esto luche, ¿verdad? Sí. Pues, si se puede, si se puede. No, sí, soy edecano. Soy edecano. El pinche, el super porky tenía más y sí, luchaba. O sea, de chiche a chiche sí te ganaba, la verdad, el super porky, ¿eh? No te creas muy cabrona. No, mamá, de verdad tú eres de las que sale con el cartelito de primera, primera... Caída. Caída. Segunda y tercera. La primera no se anuncia. Ayer, ayer estuvimos en la arena en México. Órale, qué chido. Pero qué curioso, ¿no? Así como qué, pues, qué irónico que tú anuncias las caídas. O sea, no. No, no se ven caídas, dice, no se ven. O sea, digo, caídas, caídas, no. Órale, entonces, ¿y cuál es tu luchador favorito? Instagram, dice. No, tu luchador favorito. Tu estado civil. Tu luchador. Tu edad. Tu teléfono. No, ¿cuál es tu luchador favorito? Jasmine, Instagram. Sí. Ahí, like. Ok. ¿Cuál era la pregunta? Tu luchador favorito. No, no puedo decir cuál es el favorito. ¿Por qué? Pues, ¿por qué trabajo ahí? No puedo, no puedo. Dímelo a mí. ¿El que es de Tepito? Ah, ya, sí. La Unión, La Unión. Hay varios. La Unión. Sí, La Unión. Ah, no, La Unión. No es un luchador, ¿verdad? No, sí, qué pendejo. Ah, mi dealer. Ah, los tenis de... No, yo conozco al Mosco de la Merced. Oye, ¿has visto al camonito sin máscara? Sí, sí, sí. He visto a varios compañeros y compañeras sin máscara. Oye, ¿y al quemalito? También, también. Es que ahora ya vea que está el quemalito. Y, de hecho, lo encontraron en un altar de unos pinches rateros y narcotraficantes. Encontraron un altar al quemalito. Ah, sí, te lo pongo. Yo lo vi trabajar ayer. Al quemalito, sí. Sí. Pues, ahora ya lo admiran mucho. Como que algo hace con el micrófono... Ya, es que luego... ¿Qué? ¿Qué? Perdón la costumbre, la costumbre. Órale. Eh, niño, ya vete a dormir. Se está poniendo subidito de tono este show. Oye, Yasmín, ¿y tienes OnlyFans y así? No. No, ahí sí no. Ahí sí te la debo. Bueno, a ver. Hay que ganárselo como antes. Hay que ganárselas como antes, ¿no? Las fotos. Porque ahorita nomás pagas y dices, ya, te quiero ver en cuerda. Antes había que chambearle, decís. Caerle bien a la morra, ganarte su confianza. Decir, ahí te veo una foto de mis chichis, yo sé que no la vas a compartir. Órale. Y ahora 10 dólares. Y yo, tanto que ha bajado el dólar. Yo se pensaba en las chicas de OnlyFans. No, man, pobrecitas, cada vez ganan menos, güey. ¿Cuánto ganan más o menos? Pues depende de... Sí. O sea, a ti te iría bien. Depende mucho. ¡Viemos cochinos! ¡Viemos cochinos! ¡Viemos cochinos! ¡Viemos cochinos! Yo también. ¡Viemos cochinos! Sí, depende mucho, depende mucho de, pues, tu fandom, de cuánta gente te quiera ver. Hay algunas que se disfrazan, que le echan ganas ahí como, se disfrazan como de personajes de videojuegos. Porque luego el gamer es medio cochino, ¿no? Y dice, ay, qué bonito personaje, ojalá me lo pudiera coger un día. ¿Sabes? Como que siempre... Pero dime una cosa, entonces, este, ¿con quién vienes? Con mi novio. ¿Cuánto llevan? Dos años y medio. Párate, mi amor, párate, ¿para qué? ¿Estás mamado? ¿Eres luchador? ¿Eres luchador? A ver, vamos a verlo. Échame la luz, échame la luz, hay que ver a ese cabrón. A lo mejor es místico sin máscara, güey. Es un misterio. Párate, párate, para que te vean. ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ese cabrón. Párate, cabrón. A ver, a ver. Párate, a ver si... ¡Hola, verga! Está grandote, ¿verdad? A ver, ven, güey, ven. A ver, ven, ven, que venga el novio. Ya, una cita doble aquí. Sí. ¿Cómo? Sí es el místico. Un duelo a golpes por el amor de tu novia con el tío Robert. ¿Verdad que sí eres el místico, güey? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Cómo estás, güey? Chingón. Bien, muy bien, gracias. De cabrones hay que saludarnos, señora. ¿Qué pasó, cabrón? Pensé que le hubiera eso, güey. No, 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 no. Qué aburrido. Güey, sí es el místico. Mira, trae una bolsita con su máscara, güey. Soy Hugo el Hombre. A ver. Ah, mira, así se ve. Este, ¿y qué se siente? Vea que sí eres luchador, güey. No. Sí eres, cabrón. A ver, a ver, ¿a qué te dedicas? Producción de espectáculos. Ah, ¿y por qué tenés alto y mamado, güey? O sea... Porque me gusta el ejercicio. Ah, ¿y por qué estás tan grandote? Porque mis papás le echaron muchas ganas. Ah, a ver, un pie rotazo. A ver si sí es luchador. No mames, sí está bien. A ver, párate, cojo junto a él. ¿Qué? ¿Me paro junto a él? Te excita, ¿verdad? Te excita que... Ya está parado, dice. No me puedo parar porque ya estoy parado. No, a ver, cálmense, no. No, respétenme. No soy gay, no soy gay. No, a ver, sí, párense. Es que sí estás gigantesco. Vamos a pararnos, a ver. ¡Oh, no, verga! Así está grandote. A ver, de espaldas, de espaldas, de espaldas. A ver, primero volteate. Ya agarré miedo. A ver, no, pues hay que medirnos. Sí, no llego. Si llego, no estás tan alto. Sí. Tenía que hacerle así como... No, es que regresaste de Italia. Sí, bien, bien gay. Oye, ¿y tú... ¿Qué se siente que tu novio es medio gay? Ay, lo que me vine a enterar aquí. No sabía. No, ¿no sabías? Sí, sí es... Sí tiene como amiguitos. ¿Tiene pegue con los gays? Tiene un novio. Ah, a ver, ya salió. ¿Cómo está eso? A ver, cuéntanos. No, no es cierto, no es cierto. ¿Sí? No, hace cuenta que tengo un brother que es así como... Mi tío Robert, mi cojo feliz. Así cuenta. Así. Ah, tu gordito puto. Pon tú, pon tú. Ah, ya. Solo que en moreno. Ah, en moreno. Gracias, gracias. De Nessa. ¿Se van a casar algún día? ¿Tú y ella? ¿Nosotros dos? Yo dije, ¿quién es ellos? ¿Por qué me volteaste a ver a mí? Pues es que volteaste a ver al tío Robert. Sí, no, se van a casar. ¿Cómo va eso? ¿Viven juntos? ¿Vive cada quien en su casa? No, juntos. ¿Juntos? Órale. Oye, ¿y qué espectáculos produces? ¿La lucha? ¿La lucha libre? No, 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 no. O sea, ¿tú no le conseguiste la chamba a ella? No. No, no, no. Ya nos conocimos cada quien trabajando en lo suyo. Ah, la... Sí, sí, sí. ¿Y la has ido a ver allá en la Arena México? Sí, claro. No, mami. Si dice, esta es mi vieja. Pues le grito, ya sabes, obscenidades, que no le puedo gritar en la casa tan abiertamente. Porque nos usan los vecinos. ¡Estás bien bonota! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Así de... No, mami. Oye, y... ¡Chinas, culero! ¡Qué irónico que no te quedan bien las pechugas! ¡Ni la ensalada rusa! Órale, no, pues sí, qué bueno que te desfogas en la lucha. Oye, y dime la neta, sí, ya, o sea, yo sé que tú has sido respetuoso y todo, pero nunca un luchador te ha tirado el pedo así de, ¡ay, qué tranza! ¿No son cabroncitos los luchadores? Sí, sí son. Sí, ¿qué te dicen? Sin decir nombres, nada más dime qué te dicen. No, pues le tiran a todo lo que se mueve. No, y luego con lo que se mueve. No, no es cierto, no es cierto. Son muy respetuosos. Sí, sí. Compañeros y compañeras, somos muy respetuosos. ¿Hasta el místico? Somos muy respetuosos. Todos nos llevamos muy bien, todo muy profesional. El shocker, nunca llegó al shocker y te ha dicho... Con él grabé un video, un video de cumbia, con él grabé. ¿Qué? Con el shocker grabé un video, un video de cumbia, por ahí anda. ¿De cumbia? De cumbia, sí, bailamos. ¿Y está en YouTube? ¿Está en YouTube? Sí, pero no sé cómo se llama, creo que está en TikTok. Oye, y la yoga, veo aquí que pones que te gusta mucho la yoga, ¿y no es complicado? No, 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 para nada. O sea, así la garza volteada y así, no es como que... Porque yo nunca he visto garzas, pues tú sabes, ¿no? O sea... ¿Cómo, tío Robert? Explica bien, no entiendo yo. En la arena México. No, nos sale muy bien, nos sale muy bien, ¿verdad, mi amor? ¿Tú eres también yogui? No, 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 yo no. ¿No? No, no. ¿Tú eres luchador? No, neta que no. Eres el místico, güey. No, místico mide como unos 60, unos 70. No, mames. ¿Sí es cierto? Sí, los más grandes... ¿Nunca siguen las luchas? Pues sí, güey, pero las veo desde lejos, no digas mamá. Pues ya inviértele tantito. Tú dime, yo te invito el viernes. Ábrale, va. A ver, espéranos tantito, no estamos viendo un pedo aquí. ¿Cuándo vamos o qué? Pues el viernes, el viernes. ¿Y tú y yo qué hacemos o qué? Es que te digo que en equipo la puedo armar. Ah, sí, güey, cita doble. No, no. Este, pues, no sé. Ahí ver, ¿no? Vamos viendo. O sea, pudiste haber dicho, vamos también a las luchas, pero no. Sí, no, pues otra cosa también. Se emocionó distinto Sí, no pues qué chido, qué chido Que cotorrer y qué chido que Su amor sea tan Pues sólido para que tú puedas Seguir medio ahí Y sobre todo yo les recomiendo que si se peleen No tomen las cosas tan a pecho ¿Para qué? Háblen de frente Cara a cara, aunque cueste trabajo Sin un pedo Tranquilos Sí, 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 sí Chichocamos No, pues qué bueno Yo leí, no sé por qué vergas Desde el camionero te dije, mira es de Turquía Vamos a controlar con ella, no sé, ya estoy loquito Ya tengo cierta edad, ¿cuántos años tienes? 40 No mames que nada más te lleva 4 años Esa mamada de ahí Pendejo se ve mayor que yo Sí, no, no se ve mayor que tú No, a ver, no se ve de 40 ¿Verdad que se ve un poco mayor? ¿Cuántos años te lleva? 5 ¿Tienes 35? Sí, pensé Ay, no mames, el matemático Ese es otro luchador Ay, eso es aparición del matemático Sí, güey Ah, 35, te ves más joven, fíjate como de 32 Ahí dos, dos, sí Sí, D El ejercicio Te ves con 32, D, algo así 34, pon tu 34, D 34, D 34, D Ala, eso es mucho a D Coman frutas y verduras, chicas Y así se van a poner No, no creo No mames, no mames ¿Qué verdura te pone así? No digas mamada He comido verduras La señora con su tlayuda así de No mames, mija No te pases de verga He comido chayote Mucho plátano, amiga Mucho plátano Sí Bueno Pero plátano macho, así Del grande Si el dominico, no Ese no Uy, con razón Oye, tu chava es De charachera Sí, sí, sí Te tocó cabroncita, ¿verdad? Si es como Gracias a Dios, sí También soy del barrio Bravo, ¿eh? También soy de Tepito Ah, también Eres de Qué duro es Tepito, ¿no? No, de veras O sea, crece Depende, depende Crecer ahí Todo Si es como Hola, a ver Es que para todo Quiere meterte Tepito, güey Entonces No, bueno No, pues muchas gracias Por venir a contar Un día deberías hacer un sketch Con el Cojo Ahí para Feliz Producciones ¿No tienes un personaje Como para ella, Cojo? Pues escribimos uno Pero respetuosamente Respetuosamente De que sí Respetuoso No tenemos tema No tenemos tema ¿Ah, no? Los bikinis Los disfraces Ah, sí Porque te había dicho Que un sketch Que ella salía en bikini ¿Te acuerdas? El sketch Que tenemos De la muchacha en bikini La Bueno, esa era La policía También La policía Es que tenemos Un sketch De una chica Que salía en bikini Pero era 32D Pero le podemos ajustar Sí, es que el corset Ya estaba hecho en 32D Aunque se salga Del presupuesto Sí, 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 sí Total Ahí lo metemos No, qué bueno Este Y este Pues ya saben La gente Que quiera Contratarte Como showgirl Para el espectáculo Y ahorita no existen Las revistas esas Donde salía La morra Con el luchador ¿Te acuerdas? Qué bonitas fotografías Sí, antes Antes bajaban de la mano Con Con los luchadores Así en pasarela Pero hubo muchos romances Hijos Y así Entonces ya no Imagínate Y eso por agarrarle la mano Nada más Sí, si el niño Se está preguntando Cómo se hacen los niños Pues nada más Le agarras la mano Y ya Oye, ¿ya hay luchadores trans? Sí Bueno De la comunidad Está Gardenia Gardenia ¿Ya ves niño? Gardenia Para que aprendas Niño Para que aprendas Niño Gardenia Para que digas En el kinder A ver Este No, pues un aplauso Para ustedes Muchas gracias Por haber venido Gracias Qué chido que formen parte De esta sección Gracias Cuídense mucho Gracias por venir Gracias amigo Qué bien Qué bien que te despediste Gracias Está Está mamado Vete así como si llevas un letrero Sí, el letrero Mira, mira, mira ¿Qué güey? Yo también puedo hacerlo Bueno Nos quedamos Genial 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 Tu interpretación De Gardenia A ver ¿Qué pedo con la canción De Perfume De Gardenias? Sí, es como que Tiene tu boca Sí Perfume de Gardenias Tiene tu boca A qué huele ¿Dónde estabas? A ver Vamos a ver Qué gente Queremos pasar el día de hoy Vamos a ver Qué gente Se ve pasadora hoy Pásate unos güeyes feos Como la chingada Unos güeyes feos Feos a la chingada Tú no Pero así feos Así que digo No mames Qué güey tan feo Tú, tú pásale Unos pinches güey Que digas Ay no mames Ya Está bien culera la vida Que está bien Que se den un tiro Con el shocker Así que dices A la verga No Ese güey está feo Te está señalando Esa morra Sí Tú Tú quieres pasar A ver Órale pues Pásale Porque luego dicen No, nomás suben Viejas guapas No, también unos güeyes Feos como la chingada También hay güeyes feos Feos como la verga ¿Qué? Tú Órale Pásale Sí Sí estás feo Órale Güeyes feos Güeyes feos Güeyes feos Que quieran pasar Tú Tú no Tú eres camarógrafo Güeyes feos No pueden pasar Que estén grabando Están chambeando Por ahí Allá hay un güey feo No está tan feo No, está dos dos Lando Pásale Lando A ver No, no es cierto No pases Lando O gente que venga Marihuana Ya vi dos, tres güeyes Con los ojitos rojos No, quiero güeyes feos Cojo Puedes conseguir unos güeyes feos O no Dos putos semanas De vacaciones Te encargo algo Y no puedes hacerlo A ver Richie ya los había traído Tú Tú Pásale Órale Va Listo Ya traje tres Tres güeyes feos Como la chica No están tan feos O sea Ya hay un promedio De hombre, ¿no? Eso Ah, ese güey viene bien borracho ¿No? Mames, ese güey está borrachísimo, güey ¿Qué pedo cojo? Pues me encargaste algo Y yo te traje, güeyes, ¿no? ¿Qué pasó, mi carnal? ¿Cómo estás? Bien Pedo Dice, bien Bien, bien, bien ¿Qué has estado tomando? Ahí está la verga Este a la verga No, ese sí es actor, güey No, no, bueno ¿Soy actor? Sí, sí es actor Soy actorazo A ver ¿Tú cómo te llamas? Diego Diego Y si eres así de feo Eres actor también Es de nacimiento, bro Ah, güey, güey ¿Por qué los güeyes feos Se ponen frenos, cabrón? ¿Lo has entendido alguna vez, güey? Está bien pinche feo Y se pone frenos, güey Es como de Carnal, no, güey ¿Qué sigue? ¿Dejarte crecer los barros? No, cabrón O sea ¿Tú cómo te llamas? Yo, Ismael Bueno, hoy Ah, chica Si ya es julio, ¿no? ¿Por qué las sudaderas? Esas las sacó Bandaranga Para las viejas Es que vine hace como Ay, no me acuerdo Febrero En febrero, sí ¿Viniste en febrero Y te compraste esa sudadera? Apúntenlo No, no vaya a querer foto Y esta ya la había comprado No, pero ahorita Voy a comprar otra Voy a comprar otra igual Y voy a tirar esta Tú estás feo Pero ¿sabes qué es lo más feo, güey? El pinche arete Que traes de Deadpool, güey Trae un arete Con un Deadpool colgando, güey Ah, mira, sí Tenía patas Pero se le cayeron Tenía patas Pero se le cayeron Órale A ver, enséñale a la cámara Tu pinche arete Mira la cerilla Que trae, güey Se desarma todo ¿Se consideran feos Ustedes, amigos? ¿Tú te consideras feo O dos, dos? No, yo sí estoy feo Sí ¿Tú te consideras feo? Sí, feo De madre ¡Ese güey está actuando! A la verga, güey Oye ¡Sami, volviste! Se impersonó El cojo es Miguel Luis Hijo de la verga Ahorita vas a ver El Zami y el Miguel Luis Do you like Do you like El día de las madres Eh ¿Pero qué te dice, güey? ¿Qué me dice este güey? Pues me cuenta cosas De que tiene pedos Que no se oye el sonido ¿Qué? No se oye el sonido No se oye el sonido A la verga Eso está filosófico No se oye el sonido No se ve la imagen A la verga Sofí Si un árbol cae en el bosque Y nadie lo escucha Hizo ruido Es lo que quiere decir El maestro Es como decir Munra Munra Ja, 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 ja Dale la verga El inmortal A huevo Sí Oye carnal ¿Con quién vienes, güey? Porque somos feos Ok, ¿con quién vienes? Vengo solo ¿En serio vienes solo? ¿No vienes con nadie de esos güeyes? Solo, solo No, ma, con razón ¿Te gusta el show? ¿Te gusta el show? Qué chido, y dijiste, voy a poner hasta el huevo ¿Puedes manejar y todo? No Vengo Tengo un camión Está chido Está chido así, ya no te arriesgas Huevo Esa es la actitud, tío Robert Oye, ¿y no hay alcohólimetro para gente en camión? No No, güey No, güey Pues no Me la pela en el huevo Me la pela en el huevo ¿Hasta dónde vas? Me la pela en el huevo Me la pela en el huevo Oye, güey, pero no ¿Tienes novia, no? ¿Vienes con alguien? ¿No voy a ir a hacer un salón, güey? Hasta Ciudad Peluche Ciudad Peluche, güey Este capítulo Este capítulo se va a llamar Munra en Ciudad Peluche Te voy a decir Tío Ciudad Peluche es donde se produce el peluche más mejor De todo México Eso, mamón Sonacatlán es el municipio Ah, sí existe Ciudad Peluche, Sonacatlán O sea, es la ciudad donde se fabrican todos los peluches Ah, ¿tú ahí eres de Sonacatlán? A huevo Y es el peluche más grande del mundo ¿Y es Pueblo Mágico, Sonacatlán? No, pensé que el peluche más grande del mundo Lo tenía la mamá de Lando No, no es cierto, Lando No, no es cierto, güey Estabas ahí Cuando no se rasura Pero no, no, no Perdón, perdón Estabas ahí Estabas caminando Perdón, amigo Estabas caminando Estabas caminando ahí, güey Te vi, güey Te vi Estabas caminando Bueno, Peluche más grande del mundo Es Sonacatlán Sí, tiene el Guinness El récord Guinness El récord Guinness del peluche más grande del mundo ¿Y de qué? Yo vine Y no tenía boleto para entrar Y lo conseguí, a huevo A huevo, chingadas Esa es la actitud ¿Y de qué forma es ese peluche? ¿Qué es un osito? ¿Qué es? Es un oso Y mide, no sé 40, 50 metros La verdad ¿40, 50 metros? Pero rompe el récord Guinness, a huevo ¿Un oso de peluche de 50 metros? No sé la medida Pero sí rompe el récord Guinness Ah, es el tiosito Que lo ponemos luego aquí Es un pendejo el tiosito Hasta eso sí tiene razón, ¿eh? No está tan pedo Güey, me imaginé a Godzilla Llegando a dónde? A Sonacatlán A Sonacatlán así de Ah, no mames Es un osito de peluche No voy a destruir este pueblo, güey Tenemos el récord del mundo El récord del mundo Aunque te duele el culo ¿Qué? El récord del mundo Aunque te duele el culo, puto La verdad sí me arde O sea Ya quisiera yo Que en Ciudad de México Tuviéramos el récord Al peluche más grande del mundo Pero no Lo tiene Sonacatlán Ni modo Y a todo México Y a todo México Oye, ¿pero tú eres peluchero? No No, yo soy Un pendejo ¿Pendejo? Por eso vine Un pendejo de carne y hueso Soy un pendejo Por eso subieron a los pendejos Sí ¿Subieron a los pendejos? Yo no Sí, no Y pendejos y feos O sea, son Oye, ¿y tú eres más pendejo o más feo? ¿Qué? No, pues yo creo que a mí me la llevo O sea, luego, luego se ve Pero vienes con morra Vienes con morra Vienes con pareja No ¿No? No No tienes novia A ver A ver Pues hazlos pareja Los dos y ya No, yo sí tengo novia ¿Tú tienes novia? Sí Y pareces vieja, güey No, mira Es que traes tu areta En la oreja derecha Así sabes qué significa eso, ¿no? Sí Sí, que... Sudadera morada Areta en la oreja derecha Peinado de lesbiana ¿Qué vergas, güey? No es la primera vez que me dicen que parezco mujer La otra vez fui a la gasolinera Recargué y me dice la muchacha Este... ¿Listo, señorita? Y yo así, ¿de qué pedo? ¿Qué me vio a chichis o qué? Ese güey sí te anda desconociendo Ella, ¿pedo? Dice, no, madre ¿Cómo ve a la chava, don? Ahí está Pendejo Oye, sí pareces lesbianita De esas que ya... Que ya usa camisa, güey De esas que ya... Sí Ay, qué chido Hubo un tiempo que me rapé todo Y literal parecía... Pero tú pareces lesbiana De esas que ya usan vendas En las chichis, güey Sí Saludos a la de la Arena México Sí Yo vine solo Y me estoy preocupando Por mi hospedaje Para hoy ¿Qué? Que no tiene hospedaje Para hoy, ¿no? Sí, algo de que... Está pedo, dijo Algo de que no... De que va a dormir en la calle Sí, güey No, qué bueno que me entrenó Mi papá para estos momentos ¿Sabes? O sea, yo Toda mi infancia He lidiado con borrachos No sé cómo manejarlos Los detienen Yo ahorita agarraba Y le doy un beso así Ya, tranquilo Ya vete a dormir Ya duérmete, tío Pero a ver Ay, sí Eso, eso, eso Eso, eso, eso No, a ver No, a ver Jorge el Gay Jorge el Gay Jorge el Gay Banda, ¿hay que invocar a Jorge el Gay? No, 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 no Jorge el Gay se invoca de la siguiente manera No, a ver Se pone uno de pie y se voltea y dice Jorge el Gay Jorge el Gay Por favor, todos de pie Todos de pie, banda, todos de pie Todos de pie Que salga Jorge el Gay Entonces, de espaldas, todos de espaldas, de espaldas Mira 320 personas invocando a Jorge el Gay Mira, el borracho también dice Bueno, lo invocamos Dice, bueno, lo invocamos Dice Una, dos, tres Jorge el Gay Jorge el Gay Jorge el Gay Cámara, Jorge, dice ese güey ¿Qué pasó? No, a ver Me pude Me pudieron haber echado a andar Al novio Hacía luchadores escondidos Y me ponen al borracho Este, actor Ah, eres actor Ah, es que es actor No En realidad no está así de meado Nunca O sea, él ¿Te meas ya, pedo? No Pero sabes Tengo cuatro horas formando para conseguir boleto para entrar No mames Qué chingón, hermano Muchas gracias Me contó ahorita que eran sus vacaciones Y que por eso pudo venir Porque, pues, regularmente el viaje de Shona para acá Si es que como hora y media, ¿no? ¿Shona Catán? Sí, dos horas En tren y el caballero autobús ¿En tren? Chúpase la alegre de algo Ya chúpase la Tanto esfuerzo Chúpase la, güey Sí son dos horas Chúpase la No, sí, chúpase la Pero me la pelan O sea, chúpase la Pero primero se la pelan Dice, güey A huevo A huevo, dice Oye, sí No me la vas a chupar vestida, güey O sea, qué feo A ver Me la pelan Porque tenemos el Rico Guinness Del oso más grande del mundo Sí, sí estás haciendo El oso más grande del mundo, eh Sí Ay, ya vi por qué También, también Pero tenemos Tú y el tío No nos la pelan Tenemos el Rico Tenemos el Rico Eso sí Eso sí Oye Pero tú Tú Creo que te debes de De querer un poquito más No estás feo Estás Estás como costeño nomás ¿Tú crees? Güey, si estás triste por feo Ve a Xanacatlán Hay un oso gigante, güey Abrázalo, güey Sí No, a ver ¿Qué morra que venga soltera? No la vamos a pasar ni nada Nada más para que se sienta bien Este carnal Sí se lo daba Así ya Bueno, sí estás feo La verdad, sí Ninguna aplaudió Imagínate que la de la arena México Sí Yo sí No Sí Sí has tenido novias y así, ¿no? Una nada más No mames ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo, bro? ¿Te ves? De 42, dice No 57, puede ser exacto No ¿Cuántos años tienes? 18 Ah, 18 Ah, es un chavito, güey Es un chavito, no Bésate con el borracho Hay que bailar Hay que bailar con el borracho No, ya no quiero bailar Una cumbia, una cumbia Así, todos así paraditos, güey ¿Sabes que mi sobrina Está grabando el programa? ¿Tu sobrina está grabando el programa? A huevo ¿Cómo se llama tu sobrina? Montserrat Montserrat Montserrat, si estás grabando el programa Eso es un delito Te hablas ¿Es un delito? Es un delito A la verga es un delito Oye, ¿tienes hijos? ¿Por qué me trajiste? No, no, no Es que no es actor Es un delito Entonces, ¿sabes que me voy? No, no, no Jorge el Gay Jorge el Gay A ver Jorge el Gay En serio Amo la comedia Y disfruta cuando los vea Chido Esa es la actitud Mira Pur de Patos Es el programa donde Donde nos unimos todos, güey Donde no hay clases sociales Donde puede haber Niños Borrachos, güey Feos Chichonas Eso no lo podía decir yo ¿Qué más? De todo, güey Chavos lesbianas Productores Hoy vine Y no pensé que me subieran La verdad Lo disfruto Y espero que lo disfruten Todos ustedes también ¡El borracho! ¡El borracho! ¡El borracho! Vamos a despedir al borracho Y a los otros dos Con un bonito baile A ver Póngame una cumbia para bailar ¿Sabes bailar? Pues así se bailan Los borrachitos Báilale No se bailan Pero ¡Qué bueno que vinieron! Y lo disfruten Eso Pues bueno Un aplauso para nuestro borracho Y nuestros galanes Que vinieron hoy Gracias, amigo Cuídense Chido, chido Oye Pero en serio No eres tan feo Tengo primos Primos que están así De tu forje Y están más feos Pues ya déjalos ir De paro Si al ratito Nos ven a salir No nos pidan foto No, así de paro Yo, Robert No los edites No editar No editar No editar No editar No editar Beso Soy actor Soy actor Soy actor Soy actor Fíjese Oye Qué bien le actuaba De lesbiana A ese güey ¿No? Sí le salió Sí le sale bien Oye Oye Cojito Pero Hay que contratar A ese güey Todas las semanas Al pinche borracho De Zacatoplano ¿Cómo se llama? Xonacatlán De Xonacatlán Y sí me da curiosidad Ver ese pinche peluche De 40 metros Vamos Llévalo a su casa Pobrecito En serio Si son dos horas Desde aquí para allá ¿Te imaginas Estar en Xonacatlán Así con el pinche oso De fondo Y decir Voy a ir Son las seis Y llego Sí llego Ando pedo Pero no hay pedo Y vámonos No es que Creo que sí Eso es lo bonito De este show De marqueteatro Que pues abajo sirve Si te gusta la copita Puedes venir Medio alegrón Pero no Llegó hasta su pinche madre Sí Sí se pasó Hablando de gente Que está hasta su pinche madre Y ya camina chueco Este Tenemos Ah traemos regalos A la verga Ahorita Ay a ver Órale Ahorita Ah está pesado Ahorita lo veo Este Tenemos Un güey Que te vino a saludar Cojito ¿Dónde estará? ¿Un güey? Eso Eh ¿Dónde está el bolillo? Pues ven güey También quieres que yo vaya a estallar cabrón Ay que se Vino Vino bolillo El perro discapacitado Ah Va a pasar rápido Nada más a saludar Porque una vez ya estuvo Pero nada No puedo ser el discapacitado más tierno De un show güey Siempre tienen que traer a otro Como en Netflix A ver traigan al bolillo güey ¿Está dormido? ¿Qué pedo? No Préndanlo Tenemos alguien Una persona con discapacidad Esta noche Que se aviente un tiro con el bolillo Personas con discapacidad Nadie Personas con discapacidad Allá alguien Mira allá hay alguien Que lo traiga ese El de las muletas Al perro discapacitado ¿Qué tienes güey? ¿Qué discapacidad tienes? Ah si traes ¿Qué te falta o qué? ¿Te operaron de la rodilla? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Rotura de ligamentos Por jugar rugby A la verga güey No mames O sea Chingarte la rodilla Por algo tan Varonil Como el rugby Ah Órale No lo agarres así Tan culero güey A ver Échalo Échalo Ven Ven bolillo Bolillo Ah A ver Está para Lítico No pendejo Pues obviamente No se va a caer Pues ¿Cómo se cayó La primera vez Entonces No mames Qué lindo bolillo Güey Ya hasta me olvidé Del güey De la ruptura De ligamentos Bolillo güey ¿Cómo estás cabrón? Bolillo ven Ah no mames Bolillito güey Ven cabrón No mames Que a toda madre Es el pinche bolillo ¿Por qué quedó así? Dijimos Ya no me acuerdo Un problema en la columna Lo operaron Y ya no se pudo Volver a levantar A la madre No No mames Qué bonito Qué bonito Ay pásale cabrón Tenis nuevos No hay pedo güey Ven bolillo ven Ay qué pinche bolillo Tan chido Oye y ¿No viene borracho o no? Oye y no coge O sea si lo has llevado a Sí Oye pero está más crecido No Yo me acuerdo Está más chiquito Más chiquito No no ha crecido o no No ya Ya tiene 10 años Ya no va a crecer más Por eso de edad Decía yo Canoso Nada más Sí Pero si se reprodujo Nada más Probó el amor Pero no No sabemos Si la llanta o él La verdad le hice una chaqueta O sea es Quiero mucho a mi perro Sí No mames Están bien culio con el Lando Güey ven No Tranquilo bolillo Se le sale tantito el bilé Se le sale Se le sale el bilé al bolillo A ver Con los gordos Con los güeyos ¿Tú también eres luchador? No Nada más me gusta la lucha libre ¿Y habías visto a ella anunciar? No 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 me ha tocado ¿No? ¿A la arena México? A la arena México sí he ido Pero no conocí a la chica Oye bolillo Para estar chingado Te mueves mucho Sí Para ser un inválido Oye ¿Y lo puede uno cargar así Para ver si es fino? No se puede cargar No Sí Pero Pues si te muerde Estupedo Dice Oye Y trayendo así las piernas No le puede dar un calambre Algo ¿Y dónde ¿Dónde te hicieron el aparato? ¿Puedo hacer el comercial? Pues sí ¿Por qué quieres uno? ¿Por qué quieres uno? Nada más le atiende un perro Me casó la piernita Y a veces se me cansa la piernita ¿Por qué quieres uno? Joder perra Me entregué Me entregué Bolillo ven Sí Luego hay lugares donde me cansa Se ve cómodo El lugar se llama Carcán Es un Es una veterinaria Que se dedica a ortopedia En el sur de la ciudad Y se dedican a rehabilitar perros Y a hacer Ya se fue a la verga el bolillo Para gatos y para perros Son una maravilla Te doy mil quinientos por bolillo Ya tiene diez años No mames ¿Cuánto quieres? Nada más eso costó el carro No mames ¿Es lo que cuesta el carrito Mil quinientos? Bueno Véndemelo sin carrito Y el carrito Para el cojo Hay que se vaya arrastrando Por toda la casa Bolillo ven Diez minutos Ah que te había llamado ¿Qué pasó? Órale pues que chido Es que sabes que me gustaría Le pones aquí Uno para un posavasos Y va repartiendo las chelas Bolillo otra chela Y ahí ven chavalillo No mames ¿Cuántos años crees que te lleva? Otro cinco o seis ¿Hasta los diecis años? ¿Por qué es un perro? Pero es que tiene Pues bueno Si no tiene una vida tan sedentaria A lo mejor sí No es muy activo ¿Y circula diario? Trae doble cero Ah sí Se ve chido Es híbrido Es híbrido Dice Porque es perro y carro Dice Sí güey Y dice Y también me lo enchufo Dicen ¿Qué? Sí Por eso quiere su carro El cojo Sí Por eso nunca se cojan A su perro O sea sí Puede quedar mal Oye Y a tu cama se sube ¿Cómo güey? Pues le puedes poner Una rampita culero Una rampita Para discapacitados Güey ¿Y tienes rampitas En tu casa Acondicionadas para él? Es que vive en un departamento No las necesita Está todo parejo Ah ¿Y sube en elevador O qué vergas? No, no, no No lo necesita ¿Vives en planta baja? No Primer piso Ahí lo tengo que cargar Por las escaleras Ah Es lo que yo quería saber Ven ven acá Ven bolillo Ven Bueno Pues ya estuvo No bolillo Ya veniste dos veces Al programa Ya también la mames También que eres discapacitado Pero pues tampoco Ya por eso Cada que quieras Vienes al programa ¿Qué te hizo? Novio luchador ¿Le puedes partir su madre A uno que me está molestando? Novio borracho ¿Puedes partirle su madre? Es que no sé Yo siempre he sentido bonito Por los animales discapacitados ¿Qué pendejo? No, nada más estoy viendo Nada más estoy viendo ¿Cómo te enterneces Hijo de tu puta? El aplauso para bolillo Por favor Hoy Hoy se encabronó Hoy Órale Eso Habla Es que empezó a ladrar Como que quería decir algo Mira, mira Ahí va el bolillo Mira, mira Vámonos Si lo hubieran atropellado Estaría irónico Ah, ya viste Cómo lo carga Ah, sí Mira Enseña al público Cómo se carga Chebolillo Superman Me la pelas No Me la pelas Oye Nos mandaron estos regalos Mira Es una bolsa de Café tradicional De Chiapas Ah, qué chingón Muchas gracias Café para un café ¿Sabías que en Chiapas Hay mucho café? Ah, mira Alguien que me quiere mucho Me trajo esta playera De Chiapas Mira Mira Ah, no mames Hay unos patitos Chiapanecos Güey, ve Es de su tamaño Es pirata Es pirata Es de tu talla XL No, la tuya es L La mía es XL Güey Ah, la madre Y la playera Mira Sí No mames Güey No, diario La voy a usar Sí Funda para la hora Pero ya viste Fíjate que yo traigo Un sombrito Chiapaneco Y tú traes Tus trencitas De chacha Trae unas trencitas De chacha Güey A ver, no son de chacha Cabrón También trabajan En otras cosas Ok A veces Venden huevo cocido A veces hacen No, muchas gracias Ganadito Eres de Chiapas Fíjate Lo deduje Así Listo 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 Tenemos espacio Para una pequeña sección De 10 minutos Una No, la broma Luego sí se tarda Media hora Sí La broma La broma Tarda Sí Mejor Que pasemos Pasemos ahora Cumpleañeras A ver Cuánta gente Cumpleaños Échame la luz Vamos a ver Cuántos cumpleaños Esta noche Aparte del borracho Que ya pasó El borracho Ya no se vale repetir A ver Puro Puro chiludo Es otro borracho ¿Es una lesbiana Esa de ahí? Ah, del que parece lesbiana Muchas felicidades Carnal Feliz cumpleaños Allá A ver Sí, voy a hacer una sección De cumpleaños Rapidita, rapidita A ver Tú Es tu cumpleaños Pásale, órale Tú Tu cumpleaños Pásale Tú Te van a estar mintiendo Esa de ahí Esa de ahí Tú Órale Pásale ¿Quién es? ¿Es un él o es una ella? Es una ella Órale Pásale Los cumpleaños Ya te tardaste un chingo Cojote Te tardas más Conduzco con bolillo A ver Pongo a bolillo Pónganme llantitas O algo Tú como ya traes tus llantas Eh ¿Cuántos años cumples? 60 No manches 60 Te ves re bien Te ves muy conservada ¿Y cuando cumpla 69 ¿Qué va a ser? ¿Perdón? ¿Cuando cumpla 69 ¿Qué va a ser? Una fiestota Órale Una fiestota boca De cabeza Este ¿Tú cuántos cumples? 24 Ah te ves chamacón ¿Tú? 25 No estábamos buscando hace rato feos Vale No me vieron No me vieron ¿Y tú cuántos cumples güey? 39 No mames 39 años güey No mames que tienes 5 años más que esta mamada Menos pendejo Menos 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 pendejo Bueno a ver tu sección de qué trata Sí pues nada más como de feliz cumpleaños Como Sí ¿Con quién viniste a celebrar tu cumpleaños? Con mi novia Ay qué bonito ¿Y tú? Con un amigo Un amigo ¿Y tú? Con otro feo Con otro feo Ese culero te dijo Con otro feo ¿Sí? Ah sí ¿Quién es tu amigo? Alza la mano Alza la mano Ah sí Sí es otro más feo todavía O sea sí Se los van guardando ¿Y usted con quién vino? Con mi hijo Ah qué tierno ¿Tiene esposo? No Ah Pero porque falleció ¿no? Sí Es que yo la conozco a la señora Sí Le dicen La mata esposos ¿De qué falleció su esposo? Pueden muchas cuestiones Diabetes Se complica ¿Le daría un consejo al tío Robert? Que se cuide Gracias señora Me estoy cuidando ¿Quiere una galleta de mantequilla? Sí no Mi esposo siempre fue muy dulce ¿Y tiene mucho que es usted? ¿Qué es usted viuda? Nueve años Ya ya se acostumbró Ya puede echarse un chistín ¿no? De que algo dulce Sí ya Obvio ¿Y ya tiene novio? No ¿Quiere uno? Sí ¿Sí? ¡Ale! Eso Jorge el aventado Oiga le gusta Ricardo Pérez ¿Perdón? Ricardo Pérez lo conoce Sí 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 ¿Tiene posibilidades? A lo mejor Sí Pues la Susana Zabaleta ¿cuántos tiene? Siempre y cuando sean solteros ¡Ah! Todo quiere Que sean solteros y que estén vivos Todo quiere usted Sin diabetes No Tenemos un señor así Rucón De la edad El borracho Pues si de eso murió el otro Dicen Si por pinche pedote ¿Era pedote su esposo? Obvio Obvio Sí Es mexicano O sea ¿qué te esperas? Es mexicano Gracias Una galletita la señora Una galletita Sí Órale Ahí está No le vaya a dar diabetes Sí Oiga ¿Y cómo vio a la muchacha Que pasó al principio? Sí ¿Usted de joven tenía lo suyo o no? Yo pienso que sí No como ella pero Me defendía Me defendía Es que también ya Ya está exagerado señora O sea ya dice Pero se le veía bien ¿no? Sí yo lo mismo Bueno yo digo Pregúntele a mi hijo Ah A ver Pues ¿qué estaba haciendo el niño? Dice No mi hijo estaba No 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 paraba Dice Tiene 35 años Véalo Está guapísimo Ah sí A ver que pase A conocer al cojo Pásale güey A ver A ver el hijo A ver el hijo de la señora Y te doy una galleta Mira Sí pues Sí También te Hasta a ti te gustó La morra del principio A la madre A ver Vamos a ver si sí está guapísimo Como el hijo No Sí lo quiere mucho señora Debe así lo vi bien guapo Ay claro Chicas ¿qué dicen? Nada más Nada más chifló el borracho Sí No señor Es el amor Señora Yo a veces estoy en casa De mi mamá comiendo Así Estoy comiéndome la pinche sopa Que escurriendo Y mi mamá se me queda viendo así Y me dice Ay hijo estás re guapo Y yo sí mamá Es el puro amor Me cae Está hermoso mi hijo Y nada más tiene uno No Tengo una niña De 26 años A ver ya Ya estamos hablando Su hija también salió guapa También es guapa su hija Sí Y es soltera Sí ¿Trae foto? Tiene novio pero no se ha casado Ah sí Para las señoras eso es soltera Séparlo Ok señora No trae foto Y cómo fue que decidió usted Esta celebración de cumpleaños Regaló ¿Tú eres fan o a ella? Los dos Los dos Pero más él Más él Y usted dijo Bueno ya Yo quería ir al italianis Pero bueno Voy a tu pinche show Pláticales No o sea es que yo conozco Conozco al tío Robert Desde hace más o menos Como 16 años Este ¿Mi papá? Ah sí Era becario En el centro cultural Woody Allen Entonces Este Ah Te estabas en el centro cultural Sí O sea fuiste mi maestro Tomaste un curso Fuiste mi maestro Igual Grajales El Tix Camaleón Tú me diste Este Apreciación cinematográfica Y Historia del cine Ah ya me acordé Que tenías una hermana De 14 años ¿Tú ayudaste a pegar carteles? Sí Yo pegaba en el casco De Santo Tomás En el Por ahí del 2008 2009 Pero no traías la barba Traía el cabello largo Y la barba No me acuerdo Fueron tantos Sí Pero siempre se te respetó ¿No? Sí Sí Siempre Siempre Sobre todo camaleón Cuando no tomaba Sí Ah la madre Pues tío Robert Mira Mire señora Yo fui su maestro De su hijo Lo presume Ya ve Ya ve señora Y usted de repente No sabe ni a dónde se para O sea Más respeto señora Conmigo Yo Yo a su hijo Lo llevé por el camino Del bien Porque me acuerdo mucho Que me dijo Oye A falta de padre Tú tío Y dije No está bien Yo Te sacamos adelante Y no comas tanta azúcar Una galleta Nada más Sí cuídate Sí que chido Oye pues Muchas felicidades Espero que se la pase increíble Que sepan que Pur de Patos Es un excelente plan Para pasársela bien Felicidades Carnales Felicidades A los que ya habían pasado A los que habían venido Muchas felicidades Y estas son Más rápido Más rápido Échenle huevos Las cantamos Un aplauso Para los cumpleaños El borracho Llorando Así de No mames Show saso No gracias Pues ya se la saben Lo que sigue Yo digo Pururú Ustedes dicen Lo que sigue Vámonos Con la logia Pururú Volvemos Cuando yo diga Pururú Dirán Para Pururú 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 Reciban A la mesa De la logia Él es El Chaparros Salazar Salazar Hoy se vino La maestra Reciban Alexa Suar El cojo El cojo Feliz El cojo Primer comediante ¿Están listos Marqueteatro? Sí Muy cagado Reciban con un fuerte aplauso Venga 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 Vamos a empezar Venga Venga Él es Eddy Contreras Contreras Lo apoyamos Lo apoyamos Muchísimo Desde chiquito Se le notaba Que era heterosexual Lleva a su novia A la casa La queremos mucho También La tratamos Como de la familia Nada más Si le digo No te beses En la calle Con ella Porque Que van a decir Los niños No No se vayan A volver Heterosexuales Es bien padre Es bien padre Ser gay Es padre O sea En ocasiones Yo no tengo novio Ay qué Desde hace siete años Soy soltero Ay güey Terrible Descargué muchas apps De ligue Descargué Tinder Descargué Bumble Descargué Facebook Parejas Luego ya descargué Rappi Porque pues ya Pues sí Dije Si no es pito Es pizza ¿No? O sea Hay que comer Algo Y ahí estás Ahí estás Y Grindr es culera ¿No? Grindr es una app culera Grindr es una app Que los gays Ocupamos para coger Pero la disfrazamos De app de citas Y ahí estamos Viendo perfiles de hombres Así ¡Ah! Cual señora Viendo el catálogo De Beter Güera ¡Ah! Increíble Y de pronto Te encuentras Pues descripciones culeras ¿No? Descripciones feas Como No me gustan Los afeminados Y yo ¡Ah! Me acomodo Mi pelo imaginario Y digo Ok Siguiente Perfil No Me gustan Las niñas Y yo Güey Qué bueno Eso sería pedofilia La pedofilia es un delito Qué bueno que no te gusten Es culero Güey Es culero ser No No es culero ser gay O sea Es culero grinder Es que Ya es julio Ya es culero En junio no era culero ser gay Oigan Pues nada Estaba yo ahí Me encontré a un güey Empezamos a andar Y padre Empezamos a andar Pero era una relación muy tóxica Y de pronto yo dije Sabes que esto está muy de la verga Y a mí me crearon las telenovelas La verdad A mí me creó Adela Noriega Victoria Rufo ¿No? O sea Yo estaba ahí Y yo dije Voy a ocupar todas las frases de telenovela Que yo pueda ocupar En esta relación tóxica Y ahí estaba Yo un día Afuera de un antro Cagándole la peda a los demás Mientras me peleaba con mi güey Y yo dije Déjame en paz Me voy a ir a mi casa caminando Pretendiendo que iba a llegar Caminando de Mazarik A Cuapa güey Por alguna razón Y yo Déjame en paz Basta Y entonces me vino a la mente Una frase que dije Es tu momento Edi La tienes que ocupar ahorita cabrón Es ahorita o nunca güey Me toma del brazo Volteo Me suelto con un movimiento brusco Y le digo ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! Me encanta esa frase güey Porque nunca te están lastimando Pero tú le dices eso al vato Y en chingada el vato ¡Oh no! Yo no soy ese tipo de persona ¿No? Así Se espantan un putero güey Güey Me encantan los vatos O sea También Pero O sea Me caen bien Porque güey O sea ¿Qué pedo no? Un día este vato me dijo Este güey con el que andaba Me dijo ¿Sabes qué Edi? Me caga que seas tan afeminado Compórtate como si fueras hombre Y llora verga Y yo ¿Cómo hombre? ¿Cómo güey? Pero dije Bueno lo voy a intentar O sea no debe ser tan difícil ¿No? No debe ser tan complicado Y ahí estaba yo ¿No? Así estaba yo Dije Este pedo Tiene que ir por pasos Dije Primer nivel Fui Me compré un Xbox Y me puse a jugar FIFA ¿No? Ahí estaba Traca Muy a gusto Gracias Luego yo dije Ya segundo paso ¿No? Segundo paso Empecé a ver la Champions Le pegaba la pared Cuando me emputaba Estoy emputado Le pegaba la pared O sea Yo digo ¿Por qué se autolesionan así? Alguien explíqueme Vayan al psicólogo O sea no nos asustan Vayan al psicólogo Mejor Vayan a trapia Vayan a trapia Que no sea de conversión Yo fui a una trapia De conversión Terrible Sí güey Pero me corrieron Como que dijeron No este güey ya no tiene remedio ¿No? Como que Porque un día Yo estábamos cenando Y en lugar de servir la leche En el cereal Me la eché en la cara Ay perdón La costumbre Perdón Sí Un día gritaron Siéntense Y me senté En la cara De un compañero Ay perdón Perdón Luego ya un día Estaban dando un sermón De cómo la heterosexualidad Es el camino Para llegar a Cristo Y en lugar de decir Sí señor Grité eso mamona Verga Soy muy joto ¿No? Ay gracias Y hay otra cosa O sea Que nos pasa a los jotos Y es El VIH ¿Qué? Yo vivo con VIH Desde hace seis años No es cierto Desde hace siete Siete años güey Y hay mucho estigma ¿No? O sea Hay mucho estigma Como que de pronto Se me acerca la gente Y es como Ay Edi Lo siento mucho Yo vi la de Filadelfia Y yo 1987 Y muchos se preguntarán ¿Tiene VIH? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? No, ¿por qué no está Así con su bigotito Vestido de blanco En un concierto Por el hambre en África Cantando E-O E-O Exacto Eso es porque No soy Freddie Mercury Otros se preguntarán ¿Por qué no está En la sala de un hospital En el verano del 86 Bueno Eso es porque No soy Simón El gran varón ¿No? Está cabrón Güey Está cabrón Porque aparte Hay mucho desabasto De medicamentos Yo he llegado A mi clínica De medicina familiar Con la señorita De la farmacia Y yo de que Buenos días Señorita De la farmacia ¿Si me puede dar Mi medicamento Por favor? Y la señorita Uy no joven Regrese mañana A ver si hay Regrese mañana A ver si hay Me dice la vieja Y yo Señorita Yo no puedo regresar Mañana Porque si regreso mañana Me ponen un retardo A los tres retardos Me ponen una falta A las tres faltas Me corren Y si me corren No tengo IMSS IMSS que me da Que medicamento Para que usted me diga Uy no joven Regrese mañana A ver si hay Y yo no me puedo Dejar de tomar esa madre Porque yo soy como La selección mexicana No tengo defensas Sí Ay Sabía que ese chiste Iba a caer aquí Con público hetero Me encantó No sé nada de fútbol Hay que Y alguien Si tiene defensas Perro Ay cálmate Yo también Hay que Y entonces un día Fui con mi jefe A contarle esta situación Porque el medicamento Cuesta pues mi sueldo Básicamente Y entonces llegué Y yo como Oye te tengo que contar Esta situación Él se para Con lágrimas en los ojos Muy conmovido Se acerca Me abraza Y me dice Eddie lo siento mucho Yo vi la de Filadelfia Y yo Harto me tienen Con esa perra película Aquí lo importante Yo les quiero dejar Un mensajito rápido Que es que I es igual a I No se preocupen No son matemáticas Cálmense un chingo O sea I es igual a I Es que indetectable Es igual a intransmisible Lo que quiere decir Que si yo ya no tengo virus En el cuerpo Ya no lo transmito a nadie Lo que quiere decir Que puedo seguir Cogiendo en el baño De Reforma 222 Sin ningún problema Y ahí estoy Y ahí estoy Y ni modo Con condón Con condón Cálmense Cálmense O sin también Porque indetectable Es igual a intransmisible Muchas gracias Mi nombre es Eddie Contreras Gracias Eddie Contreras Fuerte el aplauso Marqueteatro Sígate Llévatelo Llévatelo Me lo llevo ¡Es mi amigo! ¡Ay, claro! Ese es mi amigo Me encantó Ya mi nuevo user En Instagram ¿Qué? ¿Cómo te encuentra La gente en Instagram Eddie? Gay de confianza Me encuentran en Instagram ¿Y si eres de confianza? Mega Mega de confianza Mega de confianza ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 30 Bien Ya estás viejo Para la comunidad Ya estoy viejo Para la comunidad Para los que no son De la comunidad Pues ahí estoy bien Ok Oye Este fin de semana Fue el Pride ¿Verdad? Fue el Pride Muy bien ¿Marchaste? Sí, sí, sí Ahí estuve ¿Qué tal te la pasaste? Muy bien Muy a gusto ¿Tienes novio o agarraste algo? Agarré algo Siempre agarro algo Siempre agarras algo Cada fin de semana ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Cómo fue el hombre que agarraste? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este Era guapo Era de Guadalajara Es Qué raro Sí Qué raro De gay de Guadalajara Que te decía Guadalajara ¿Y luego cómo fue ese coqueteo? Pues Pues el coqueteo normal O sea, yo digo Los gays nos vemos 3 segundos Y es 1, 2, 3 ¿Me gustas? Sí ¿A los dos? No No me gustas Es muy fácil Digamos bien fácil La verdad Sí O sea, ¿cómo ligarías Por ejemplo a ese señor? ¿A quién? Al de la primera fila ¿A él? Sí, a él A ver Ya me lo he ligado Varias veces O sea, ¿ya serías cogiendo En el baño de Reforma 2, 2, 2, 2 ¿Ya la haron? Ya, sí Claro, ya estaríamos ahí En el último Sí cayó, ¿eh? Velo, velo Se ve nervioso En el último vagón mejor En el último Oye, a ver En el último vagón Ajá Sabemos todos que existe Existe, sí La cajita feliz Que le dicen ¿En todas las líneas Del metro O solamente en la rosa? No, existen todas Pero hay Unas donde pasa más ¿Qué fue lo más cañón Que te ha tocado Estar o viendo O haciendo En la cajita feliz? Bueno, sí vi una vez No, vi, vi, vi No, no Sí vi a dos vatos Ya en el piso O sea, de que En el piso Y yo Se la estaban pasando Muy bien Muy a gusto Pero sí dije Yo no me atrevería Tanto, la verdad En el piso O sea, ¿ya ahí? No, ya Una cosa fantástica O sea, yo sí dije Oye, ¿y más o menos ¿Qué hora era? Ya era tarde Es que pasa tarde Como de que Once y media Pon tú Once y media Sí Y yo ya Apúrale Porque ya me tengo que Llenan 15 minutos No mames Vamos a apurarnos Oye, y eso es lo más cañón ¿Y tú qué es lo más cañón Que has hecho ahí? Pues 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 que si tu Bonito blowjob ¿No? Ah, no mames Perdón Y tú bien espantado Por lo que está en el piso ¿No? Pues no Pero en el piso Sí, pero No mames Están interrumpiéndome Aquí, ¿no? Y luego es bien padre Porque si ya se para el metro Y todo es como Aquí no está pasando nada Es muy divertido Oye, ¿y hay una estación En particular preferida? O Pues no No, no, no No, no No hay ninguna O sea, obviamente En las demás Aforo Pues sí pasa más Pero ¿Cuáles son las demás aforo? Pues pon tú Que tú chabacano ¿Ah, chabacano? Pues sí Sí, sí ¿Por qué estás anotando, cojo? Ah, son chistes Porque chabacano Así Que tú chabacano Que tú tacubaya Justo también Que tacubaya Muy bien Muy a gusto ¿Vino Suárez también? Ah, mira Mi hermana sabe Cosas Me encantó Oye, y hombres y mujeres, ¿no? Sé que últimamente Hay más héteros También, ¿eh? Ya están abriendo ese camino Me da mucho gusto Me da mucho gusto Luchen por sus derechos, chavos Se los merecen ¿Cómo? O sea ¿Así también ahí en la cajita feliz? Según yo ya empezó Como a abrirse La gentrificación La gentrificación Ustedes quejándose Ajá Y yo era nuestro perro Todos nos quieren probar Me tienen harto Tienen un chingo de vagones Están tomando aquí, güey Sí, en el de hasta atrás ¿Qué haces? Me tienen harto Los siete Oye, Eddie Pues qué chido que Hayas venido aquí ¿Cuántos años llevas Subiéndote al escenario, güey? Como tres Tres ¿Quién es tu maestro? Gloria Rodríguez Bien Muy bien ¿Cuál ha sido Digamos que El escenario Que más te ha dado miedo Que más La has pasado mal? ¿Miedo? Pues hoy Por ejemplo Pero Bueno, no En realidad La he pasado en general Bastante cool Bastante cool Pues mira Así te ha tratado Marqueteatro Fuerte el aplauso Para Eddie Gracias Fuerte el aplauso Y qué bonito Va a ser muy bonito Que el cojo feliz Sea Quintero Fuerte el aplauso Por favor Banda Conquete 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 Oigan Nada más Para confirmar Si es cierto Eso de que El SIDA No se transmite Por saludar No, esperemos Este Para que vean Que sí le creo Bueno Ah, eso sí es gay Atentamente el niño de seis años Pareces el hijo gay de Salinas de Gortari No mames que el SIDA se llevó a Freddy Mercury Nos dejó esta mamada Qué bonitos lentes cojo Eran mis preferidos Atentamente Eddie Contreras Váyanse la verga, no me lo estoy cogiendo Chingas a tu reputísima madre Atentamente Reforma 222 ¿Cuántos con cara de puto se van a subir hoy? ¡Cara de puto! ¡Cara de puto! ¡Cara de puto! ¡Cara de puto! No sabía que Diego Verdaguer era puto Eddie Están Contreras que nació hombre y se cree mujer Es como si Mario Bros. en vez de meterse en tubos Se metiera en culos Con este sombrero parezco un charro puto Atentamente Hay más semen en el bigote del cojo que en el culo de Eddie Oigan ya Sí, 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 pero ya córteme el cabello joven Eddie se ve más hombre que Jorge Puro puto se llama Eduardo Así se veía Ricardo Pérez cuando le injertaron pelo Qué difícil es escribir con el pito parado Atentamente Anónimo porfa Dijo Reforma 222 ¿Verdad? Atentamente el cojo feliz Si Eddie está aquí ¿Quién está atendiendo las rebajas en Sara de Zona Rosa? Solo podría ser más puto si tuvieras la cara de Lalo El charro puto Lo del VIH me lo tenías que haber dicho antes de coger atentamente Jorge el Gay Sida Risa Bienvenido al mundo de los chistes de Sida Pelón adicto al pelón Vos serás muy gay y todo pero Xonacatlán tiene un récord Guinness ¡El borracho, el borracho, el borracho, el borracho, el borracho, el borracho! ¿Ya se fue? ¿Está dormido? No, ahí está, ahí está, ya volvió, ya volvió Eres como si Freddie Mercury en vez de Sida tuviera cáncer En la rodilla Ah, en la rodilla culeros, ahí está El niño va a ser un éxito mañana en el Kinder Estás más pendejo que insistir que eres Moonreal inmortal No es gay, es un actor muy bueno Le caíste bien al tío porque él es cinéfilo y tú tienes VHS Eddie sí es como la selección mexicana porque agarra la peda contra besties Y dice el borracho que sí se arma ¡Un aplauso para Eddie! Muy bien, vamos muy bien Es que Siguiente comediante directamente desde Venezuela Nada raro ya en estos días Así que venga el aplauso por favor Marqueteatro Venga, venga, venga para recibir a David Shaw Buenas noches Pur de Patos Quiero aclarar que ya comí Ya comí Y ya me limpié también, ya, ya Todo bien Mire, levanten las manos quienes fueron criados por su mamá a putazo Levanten las manos Perfecto, perfecto, perfecto El resto que no levantó la mano como los criaron Con psicólogo Porque yo tenía una mamá que tenía una forma de educar rarísima Me educaba con la humillación Me decía cosas como Mira David Ernesto Si tú ves una pelea en la calle Tú nunca te acerques Porque siempre que hay una pelea en la calle Se forma un tiroteo Y el tiro se lo dan al más pendejo Que a mí lo que me molesta es que mi mamá suma que siempre el más pendejo soy yo Que no sé cómo ella cree que son las peleas en la calle Yo me imagino que ella piensa que se están cayendo a golpes Y de repente dicen vamos a caernos a tiro Pero primero vamos a matar al más pendejo Bah, que no estoy queriendo decir que tú seas el más pendejo Solo que si aquí hubiese un tiroteo Que hay una diferencia muchachos entre lo que significa pendejo en México y en Venezuela En México pendejo es todo Todo Respira Respira pendejo El pendejo que votó por el pendejo El pendejo que cree que es el papá de su hija Todo es pendejo Todo es pendejo Y en Venezuela muchachos pendejo solamente es la gente pobre Los de abajo O sea, todo también Y yo me puse a pensar cómo deben educar a alguien que no es pendejo Alguien que sí tiene varo No sé Los hijos de Salinas de Gortaris ¿Cómo los deben educar? Debe ser una cosa como Mira Salinitas, ven acá Sí, también te estás quedando calvo No, deja esos lingotes de oro que es para unas elecciones que tenemos que ganar Mira Salinitas Si tú ves una pelea en la calle Tú sí te puedes acercar Porque si se forma un tiroteo El tiro se lo van a dar a Colosio Mierda Apoyo la moción Apoyo la moción Hay como cosas que cuando llegas a México te das cuenta que son difíciles Por ejemplo, la pronunciación de algunas palabras cuesta Por ejemplo, cuando llegué a México hice lo que hace cualquier venezolano Que es que fui a un supermercado a ver cómo es Ah, mira, si hay papel Y entré a la parte donde venden quesos Y le dije al señor que vende queso Por favor, me da medio kilo de queso o axaca El quesero ¿Qué cree de si no tenemos? Esa es mi imitación de un mexicano Disculpen, muchachos Ya entendí, muchachos Que la X suena como J Ya entendí Lo que no sé es cómo hablar en un día normal O sea, por ejemplo Hoy venía el show y le dije a mis amigos Antes de llegar al show nos vemos en el ojo Y ahí agarramos un Taji Nadie llegó Ahí estaba yo en el ojo gritando ¡Augilio, Augilio! ¡Necesito un Taji! También acá en México Tuve mi primer trabajo Y también me votaron Y la razón por la que me votaron Es porque me dijeron Que no podía estarme acostando con las clientes Más nunca pude trabajar en una morgue Porque ya no puedo trabajar en morgue Y antes de irme Antes de irme de la morgue Le dije al dueño de la morgue Recuerda que no es necrofilia Si está viva en tu corazón Hay una buena noticia para mí este año, muchachos Y es que este año voy a tener la nacionalidad mexicana ¡Venga! Pero me asusta Porque es una nacionalidad Que es como los poderes de Spiderman Un gran poder, una gran responsabilidad O sea, por ejemplo Apenas tenga mi nacionalidad Ya puedo tener un crédito en Coppel Y eso da miedo ¿Se han visto cuánto cuesta el nuevo iPhone en Coppel? Dice 36 pesos cada vez que respines Por 36 meses, moreno ¡Pah! Ahora, lo otro que me da miedo Es que yo no sé si saben Pero para obtener la nacionalidad mexicana Hay que hacer un examen Donde se responden preguntas de México Que ni los mexicanos saben que se responde Deja tú las de historia Que esas te las puedes memorizar Las filosóficas Si me preguntan ¿La quesadilla lleva queso? ¿Qué respondo? Besa mamada Ni ustedes saben Yo sí sé que voy a responder Voy a poner en el examen No sé Pero la pescadilla Esa si lleva pescado Siempre No depende Ahora Lo otro que me da miedo Muchachos Es que cuando yo tenga La nacionalidad mexicana A mí me gusta hacer bullying Y voy a querer ir Con mi pasaporte mexicano A la embajada de Venezuela Y empezar a gritarle a todos ¡Cállense a su país Muertos de hambre! Vienen para acá Róbanos el trabajo Hijos de puta Y eso no es una quesadilla ¡Huevón! Y está bien Clasificaron en la Copa América Pero tenemos comida Ya para finalizar Siempre como que hay una pregunta Que me hacen Cuando se enteran Que soy venezolano Y como que les da pena Hacer la pregunta Empiezan con Con nervios Pregunten ¿Tú que eres de Venezuela? ¿Es verdad que allá en Venezuela Ya sabes Lo de O sea Les da como pena Y yo siempre tomo la iniciativa Y les respondo Sí, es verdad Nos comimos a México En la Copa América ¡Buenas noches! ¡Fuerte el aplauso ¡A la Big Show banda! ¿De qué parte de Venezuela eres David? Caracas Caracas Muy bien Oye ¿Y ya vas a tener Cinco años aquí en México? Sí ¡Chingón! ¿Cómo llegaste hoy? En La Bestia No, en Didi En Didi En Didi que es más económico En Didi Muy bien Muy bien Oye Y este Estuviste renovando obviamente Pues las salidas ¿Regresabas a tu país Y todo ese cotorreo o no? No, no, no Porque yo llegué aquí Por condición de refugiado Y ya No tengo que salir Listo ¿Y ya no regresaste nunca más? No Regreso en diciembre ¡A huevo! Como mexicano Ojo Pues mi carnal Qué bueno que estés aquí Fuerte el aplauso Marqueteatro a David Show Muy bien Que se venga El tío Robert Su ¡No! ¡Chingón! Humas Tu pinche madre ¡Chingón! ¡Cherrateros de mierda! ¡Chingón! Ya, 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 venimos a rostear este cabrón ¡Arriba Pumas, niño! ¡Ese pinche escuincle sí sabe! Prefiero el SIDA a ser de Venezuela Seguramente vives más Para estas mamadas votaron por Morena Los dos comediantes de hoy han estado en un cuarto oscuro El primero por puto El otro porque no hay luz en su país En Venezuela no hay suficiente papel de baño para esta mierda ¿Dónde hay un dictador cuando se le necesita? Prefiero escuchar tres veces al pinche borracho Lo hizo de la verga el boliviano No me extraña la gentrificación Si ya le damos la nacionalidad a cualquier pendejo Pues a Colosio lo mataron en casas grandes Cosa que ya no hay en Venezuela ¿Qué de la verga acabó Emir Pavón? Dijo que era de Venezuela porque le da pena decir que es de Xonacatlán Mucha pinche risa pero en Xonacatlán tenemos un récord Guinness Ya quisieran en Venezuela un oso de 40 metros para limpiarse el culo Estás tan de la verga que hasta estamos pensando invitar a un haitiano Ahí está en la mesa ¡Qué chichotas tenía esa morra! 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 Pues David si vino pero el show que pedo Chingas a tu reputísima madre Atentamente Colosio Así se ven los dealers que entregan mota por rapi Puro pendejo es mexicano ¡El haitiano! ¡El haitiano! ¡El haitiano! ¡El haitiano! ¡El haitiano! ¡El haitiano! Lo escribió el haitiano ¡Lincha haitiano! ¡Qué pedo! Lincha haitiano luego, luego, puro pendejo es mexicano dice ya no güey no te pases de verga güey este güey parece boxeador sin manager ojalá en la morgue te toque el cadáver del comediante sidoso puta, este está peor güey estás tan pendejo que podrías morir de diabetes pues yo seré muy pendejo y todo pero yo de donde voy como día gratis atentamente Lalo Villar el único lugar donde no puedo grabar la ruta de la garnacha es Somalia y Venezuela se ve que has tragado mucha mierda porque te comes las heces burlate culero tal vez no sea mi hija pero este si es mi país pinche migrante de mierda el haitiano el haitiano el haitiano el haitiano vele, vele, le había leído antes de que te dijeran haitiano vele, vele ¿cuántos güeyes feos se van a subir hoy? ¿cuántos idosos se van a subir hoy? el haitiano ¡el haitiano! ¡el haitiano! ¡el haitiano! ¡el haitiano! ¡el haitiano! ¡el haitiano! es mi mamá lo del haitiano parece reguetonero que abre el show de inauguración de una zapatería tres hermanos en Chonacatlán a la verga tres hermanos es un lugar donde venden zapatos te lo digo porque eres venezolano zapatos son unas cosas que ¡el haitiano! ¡el haitiano! ¡el haitiano! ¡el haitiano! ¡el haitiano! eres como si Wolverine hubiera nacido en Venezuela y se hubiera criado en Perú ¿qué madreado se ve a Noel AA después de dejar a Karol G? pues no mames al cojo le dio cáncer pero por lo menos no es de Venezuela es de Haití ¡el haitiano! ¡el haitiano! ¡el haitiano! ¡qué pendejada! el haitiano ¿cómo estará la difícil ¿cómo estará de difícil la situación en Venezuela que David Show subió a comer pito al escenario? el tío quiere ir a agarrar novia a Venezuela porque allá se dejan de los maduros pues sí muy viejo cochino pero por lo menos no soy haitiano ni venezolano ni tengo cara de puto y tengo padre y va por los dos culeros por los dos que me faltaban puro pendejo se la pasa hablando de comida ya vimos ¿quién se robó el papel del baño del camerino? y sí culero nos ganó Venezuela en la Copa América y ya no trae chiste muchas gracias el aplauso para toda la mesa de la logia con alineación completa Alexa Suart Lado Villar y el chaparro Salazar gracias a todos los actores señor borracho actorazo ya se puede levantar no sí sí era un señor borracho muchísimas gracias a todos por venir caminaba mejor bolillo que el borracho gracias también a los compañeros que vienen hoy pásenle David Show y Eric Contreras no sí Eric Eddie Eddie Contreras un aplauso para los comediantes de hoy esto ha sido todo la coproducción de la conciertera feliz producciones sean felices tío Robert dame un abrazo cabrón ten cuidado oigan no espérate falta el está bien ni gritamos espérate güey tienes que gritar que Dios te bendiga güey sí aunque a ustedes los odia pero tú no te preocupes venga una dos tres que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga a los venezolanos también los odia pero también grita que Dios te bendiga que Dios te bendiga cabrón sean felices suelta la canción por las piezas culeras la comedia estos son tiempos difíciles que alguien nos amane que Dios nos amane y nos amane